Lucas hizo el lateral, tiró para Marcelo, Marcelo para Carlitos Corvo, Carlitos para Jonathan Jonathan abrió mal para Germán, muy cerrado el pase Sacó Gómez pero quedó por allí nomás, le viene a buscar Germán Tiró centro, alto, la espera, Pinoza lo bajó al medio, está el gol de Chayne ¡Gol! ¡Andrich! ¡Gol! 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 ¡Andrich! ¡Pablo Andrich! En el área chica se la bajó Lucas, Lucas y el Tigre Espinosa muy solo atrás de todos En el centro, que no pudo rechazar la defensa olimareña Lucas, que bien podía estar en el corazón del área, creo que por indicación a caso del diablo La esperó por afuera, se la bajó a Andrich, de media vuelta la tiró abajo y a la derecha Con la 3 en la espalda ¡13 años después! ¡La Valleja empieza a pintar de tricolor! ¡La final del este! ¡3 del segundo tiempo! ¡Iban 2! ¡Andrich! ¡33-0 la Valleja 1! ¡Hora del Sport! ¡No escuche fútbol! ¡Disfrútelo! Excelente definición, como corresponde El cabezazo al medio, Andrich que para de izquierda y que tiene ojos en la nuca como frente a Maldonado ¿Te acordás, Gerardo? Tiene ojos en la nuca, sabe lo que va a hacer, gira, mete con pierna zurda la media vuelta Allá donde el arquero Vicentino no sabía dónde estaba el balón Y para marcar suavecita la pelota entró contra el caño derecho del arquero limareño El tanto de apertura, la Valleja salió furiosamente con todo buscando el gol de apertura En este complemento que está venciendo por un tanto a cero La pelota la tiene Suárez en el área, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de 33! En un lateral, la pelota enredada en la puerta del área chica Le quedó a Santiago Suárez, justo el goleador de ellos Con tiempo para perfilarse, para acomodarse y con todo el palo izquierdo libre Porque repito, estaba en la raya de entrada del área chica Y en la inmensa fiesta de las tribunas del estadio limareño Cuando 33 había llegado al arco de la Valleja Una sola vez en todo el segundo tiempo Pelota en vuelta en papel de regalo justo para la figura de ellos Santiago Suárez, goleador de la Copa Nacional de Selecciones con 7 goles Empata el partido Hablame de justicia en el fútbol 26-1-1 y pelota al medio ¡Gol al Spor! ¡No escuche fútbol! ¡Disfrutelo! En el pecado está la penitencia La Valleja, lo habíamos dicho hace unos segundos Un par de minutos tal vez, antes del gol de Suárez Que la Valleja estaba jugando muy bien Estaba armando las jugadas de gol en forma correcta Pero le faltaba culminar para reflejar en el trámite del encuentro Lo que era, para reflejar en el score lo que era el trámite del encuentro Pero no ha podido convertir y en esta definió muy bien Suárez Una buena jugada de 33 Más allá del error defensivo que pudo haber cometido el fondo minuano Pero Suárez definió muy bien, encontró el cachón Definió al Gato Hernández Frente al Gato Hernández que no tuvo absolutamente nada por hacer Y empata el partido Y ahora están como al comienzo Renace la esperanza en el conjunto limareño La Valleja ha desaprovechado oportunidades claras Pero de seguir jugando de la misma manera Tendrá varias chances de gol que tendrá que convertir Si quiere por lo menos llevarse un buen resultado Del centro de empleados de comercio Ahora están 1-1 Para 33 es más posible ir en busca de la victoria Los extremos, no supimos liquidarlo arriba Y no pudimos sacar una pelota casi del área chica ¿No? Suárez que es goleador, estaba solo Tuvo tiempo, como lo dije en el relato Tiempo para perfilarse, acomodar el cuerpo Mirar Y el palo izquierdo completamente libre Porque si te estiran desde tan cerca Es imposible para cualquier arquero Acá quiere escapar Germán en el área Lo marcaron 3 Recién, digo Germán Y ataca a la Valleja Porque recién se reanudó al partido 30 del segundo tiempo El balón lo tiene por la derecha Y ataca a Castillo La juega al medio, corta a Corvo La gana a Castillo La tira arriba, va para Gutiérrez Se le quedó la pelota Y le dio tiempo a Marcelo Marcelo de libero casi para sacarla Ataca ahora Lucas Enganchó Lucas, quiere escapar Casi se cae, recupera estabilidad La cambió para Germán 31 del segundo tiempo Pecho de Germán Enganchó, pide mano, pide mano El árbitro al lado, dice que no pasó nada La quita a Chayne, va de frente Tiró, gol 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 Azo De Chayne De afuera del área Una gran jugada por la izquierda Un toque al medio Y después Chayne de frente Se paró Como Suárez En el área chica nuestra Con tiempo para perfilarse Y para ponerla contra un palo Pero Chayne estaba a 20 metros del arco Estaba fuera del área Le pegó a colocar abajo a la izquierda Y a los 31 Justicia se llama esto Y no es en un partido cualquiera Es en la final del campeonato del Este La valleja que era superior en fútbol En juego, en todo Vuelve a ser superior en goles Vuelve a pegar primero en las finales Gol Azo y pico De Chayne Gabriel La valleja a 2 33-1 Hola al Spor No escuche fútbol Disfrútelo Tremenda jugada de Espinosa Para el sector derecho Lo hizo todo bien No se apuró nunca Aplicó la velocidad que necesitaba Para zapar de la marca del rival Metió la pelota al otro sector Germán Fernández También la hizo perfecta Para un Chayne Que definió en forma notable Las cosas en su lugar Se entusiasmó 33 Que logró empatar el partido Como diciendo Alcanza con mandarla a guardar No, no alcanza con eso La valleja es superior Infinitamente Futbolísticamente hablando Y a pesar de no haber convertido Los goles que ha tenido oportunidad De convertir Bueno, en esta Chayne puso las cosas en su lugar Nuevamente la valleja arriba Y se perfila Para dar el primer sorbo En la copa Como decía Javier Pinto No, no alcanza con mandarla No, no alcanza con mandarla Ajusta con mandarla Ura